Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Que si no es que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Si cada quien llegando la noche Pinte un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Nos amamos sin control Permales que al cerrar la puerta Quieres que al cerrar la puerta Quieres que en realidad no aceptan nuestro amor Gracias por ver el video. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida. Pero no de soledad, pero no de soledad. Beso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Yo jamás lloré. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Yo era muy feliz, 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 pero te encontré. Y a estar mirándolo. amor, amor, amor eterno. Amor eterno e inolvidable. Tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo era muy feliz, pero te encontré. 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 Y es mejor que otros caminos sigamos. Y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. ¿Por qué me duele decirte que? A ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver. Aunque no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré. Por ti. Mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia. Ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Mi viaje sin boleto. Mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás. Y en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. Aunque no te vuelva a ver. Tomi fue a ver. Pianta propia leather. Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento Y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, ah, ah, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida Por lo que quieras, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mi vida Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ah, ah, ay Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ah, ah, ay Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ah, 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 tú Ven a mí soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por fin Por fin Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Amor Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y me aullaré Por fin Música Música Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad en sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres Bien como tú Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Como tú ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Yo he sufrido mucho por tu ausencia Y muy tranquila mi conciencia Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro Mamá Y es que tú eres Y es que tú eres Que tu estar mirando Amor eterno Señor y amén, a los pecados estaré contigo a seguir. Amor eterno, eterno, amor eterno, eterno. Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor de tantas despedidas y despenas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos. Ojos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos. Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. ¡Gracias! Amor eterno Amor eterno Amor eterno Eterno amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo hino malo y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te vendía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo hino malo y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te vendía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Siempre vienes a mi pensamiento 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 Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo mejor Fuerte de mí, y aquí estoy Quiero ver si por fin, te decides volver Decir, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo Que no puedo calmar, sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder empezar, una vez más Esperando por ti, sin poder entender Que me hizo dejar de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Todo, todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño No sé si es un sueño, aún No sé si es un sueño Nada es como ayer Y aquí estoy Y aquí estoy No sé si es un sueño, aún no me puedo No sé si estás conmigo, aún no me puedo Y aquí estoy Te doy gracias Te doy gracias por cada momento Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires pa' el cielo Por cada estrella que aparezca, amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, bárteme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una copa a otra diario Algo yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando con quien creí En alguien que juró que daba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa, quien nunca perdona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo es malo y muy cruel amigo Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer O ver, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Gracias por ver el video. 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 Amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía que guardar, seguirán por mucho tiempo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada. Es triste saber. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Ni ahora ni mañana, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busca una salida, voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Busca una salida, voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche que nunca olvidarás? ¿Quieres bailar esta noche? No, 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 no Es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche, mi amor La, 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 la ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 noa vamos a bailar Tengo como tan mozori No a no, no a, 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 nada lo caras el ar Vamos a bailar Vamos a bailar Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú seré tuya, mío tú seré tuya, mío tú seré tuya, mío tú seré tuya Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Hoy regreses a mí Hoy regreses a mí Si te gustan Lula Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo, Luna, tú que lo ves. Dile cuánto lo extraño esta noche, sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor, de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Luna, tú que lo ves, dile cuánto es que sufro. Luna, y dile que vuelva. Luna, porque ya hice mucho, tú que sabes en dónde estás. Luna, acariciar con mi amor, dile qué eres a quien yo más, más quiero. Luna, tú que sabes por dónde vas, ilumínale con tu luz, su sendero. Porque quizás no es bueno, no es bueno. Quizás no es bueno, y dile que lo quiero. Luna, tú que sabes por qué, lo ves. Luna, tú que sabes por qué, lo ves. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Pues ya me preguntarán, que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre, y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Me quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres, te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos, yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber, que te piensa otro ser, y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. Te quiero, yo soy yo. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquierato al chino. Tú cuentas conmigo, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. No me quieres, te quiero, porque eres bueno conmigo, pongo al amor de testigo, que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también te amo. Tu hermano, este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Vale una arena nace por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida Oh, oh, jajajajaja Cántale con sentimiento como tú sabes mal. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Música Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Música Bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Música Hoy algo se están contando las frescas flores. Música 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 Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Música Bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Música Música Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que a veces hasta pienso. Música 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 Buena suerte, hasta nunca, mi amor Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor Adiós amor Como han pasado los años, como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro O Llego Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro O Hay que TNet T Gracias por ver el video